Cenizas que podrían valer millones. Investigadores rumanos encontraron el jueves las cenizas de tres pinturas al óleo en una casa abandonada. Podrían ser los restos de obras maestras de Picasso o Monet. La residencia perteneció a la madre de uno de los acusados por el robo el año pasado de siete cuadros de pintores consagrados en un museo de Holanda. El director del Museo de Historia Nacional de Rumania explica que probablemente se trate de tres o cuatro obras diferentes. La mujer que quemó los cuadros confesó el mes pasado que lo hizo para proteger a su hijo. Ahora expertos analizan si las cenizas realmente corresponden a los cuadros robados.